Nosotros ya dejamos que se enfriaran un poquito los tamales porque siempre me ando quemando la boca. Y ahora sí, chapicitos, hagan sus tamales. A ver, vean cómo les van a quedar. Hola chapicitos, buen día. Como ya se acerca el día de la candelaria donde todos comemos tamales, hoy les traigo los tamales de mole y de dulce que son de piña que me hacen falta aquí en mi canal y claro que se los voy a enseñar a hacer. Vamos a mandar nuestros chapis saludos para nuestros chapicitos, Blanca Lagunas y para Chucho Hernández, también para Alexia Judit, para Valeria y Valentina Chavarría, también para Bibi Quintana y para unas gemelitas muy queridas, Jacqueline y Yasmín Santibáñez, que siempre nos ven. Un besote a todos ustedes. Los tamales que les voy a enseñar a hacer son súper fáciles y los más ricos de México son esponjocitos, suavecitos, deliciosos y además de mojaditos. Los ingredientes para los tamales de mole son, vamos a utilizar un kilo de harina niestamalizada de maíz. Esta yo la consigo en el molino. También vamos a utilizar lo que es aproximadamente una taza de caldo de pollo, una puntita de cucharada cafetera de royal, también vamos a utilizar lo que es un cuarto de manteca de cerdo, pollo desmenuzado o lo que prefieras carne de puerco también, mole ya preparado. Este tiene que estar espesito, sal al gusto, también aquí tengo lo que es un té de hojas de tomate verde, este es el que le hace la consistencia esponjocita y las hojas de maíz, yo ya las tengo previamente hidratadas. Bueno, las remojamos para que estén flexibles. Los ingredientes para los tamales de dulce que son de piña mis favoritos que me enseñó a hacer mi abuelita son estos, un kilo de harina niestamalizada de maíz, también vamos a utilizar aproximadamente tres puñitos de azúcar, un tecito de canela, un cuarto de manteca vegetal, también la puntita de cucharada de royal. Vamos a utilizar trocitos de piña en almíbar y lo que es aquí colorante amarillo, ese ya lo tenía de las cremitas acapulqueñas que hicimos aquí y hojas de maíz. Vamos a comenzar por el preparado de la masa, con las manos bien limpias vamos a empezar a revolver lo que es la harina con la puntita de cucharada cafetera, con eso es suficiente, sal. Vamos a agregar, no mucha sal porque como el caldo de pollo ya tiene sal, voy a poner una cucharadita y ahorita vamos midiendo. Vamos a mezclar con la mano, no tengan miedo, metan las manos, nada más lávenselas bien y ya. Esta receta que yo te estoy dando es la original de aquí de México, si no encuentras en tu país esta harina nixtamalizada, ya hay una en el super que te venden. Y también vas a hacer el mismo procedimiento. Ahora sí ya revolví bien mis secos, aquí como ven yo ya tengo un vasito preparado, este es para medir la textura de la masa. Y aquí tengo mi caldo de pollo, vamos a agregar poco a poquito, no todo, voy a agregar un tercio y voy a seguir batiendo. También vamos a ponerle un poquito de té de hojas de tomate. Seguimos batiendo. Ahora sí vean que me quedó una masa un poco espesita, vamos a agregarle lo que es la manteca de cerdo. Porque esta como también es aguadita, pues también hace suavecita la mezcla. Vamos a medir, yo aquí tenía un cuarto pero dejé un poquito por si se pasa, por si me pusieron un poco de más, donde la compré. Y vamos a batir, así con la mano, con fuerza. Yo ya incorporé muy bien lo que fue la manteca de cerdo con la masa. Ahora voy a agregar otra vez en partes iguales lo que es el caldo de pollo y el té de hojas. Vamos a batir y vamos a probar de sal. A esta masa le falta, nota, no estoy metiendo mi mano a la mezcla del dedo que probé. Vamos a ponerle un poquito más de sal. Ustedes van probando su masa y que les queden un poquito saladita porque al cocer se absorbe sal. Vamos a estar bate y bate y bate agregando caldo de pollo y té de hojas. Vamos a buscar una consistencia más o menos como la pasta de dientes, aguadita, no muy aguada ni muy espesa. Vamos a batir, batir, batir y vamos a revisar este truco del vaso. Aquí mides la consistencia de tu masa. Agregas una bolita y si se hunde todavía quiere decir que no está tu masa. Vamos a seguir amasando hasta que flote, ¿ok? Creo que mi masa ya está, he estado amasando muy bien. Vamos a hacer esta prueba. Reto alcanzado. Quiero decir esto que ya está nuestra masa, ya flotó y vamos a empezar a rellenar nuestros tamales. Este proceso es más sencillo porque aquí ya te puedes relajar. Miren qué bonita masa, nos quedó esponjocita. Vamos a poner una cucharada y media. Bueno, tú los puedes hacer grandes o pequeños como gustes. Vamos a poner pollito y mole. Yo no pongo el mole junto con el pollo porque a veces me llega a sobrar y el mole lo utilizo en otras cosas. Ponemos el molito y vamos a envolver cerrando de esta manera. Apretamos un poquito para que el tamal tome forma y ya se ve que va saliendo por aquí. Y vamos a poner así. Vamos a terminar con toda nuestra masa. Ya terminamos nuestros tamales de mole. Me salieron 20 tamales tamaño promedio con un kilo. Vamos a poner un centavito en la vaporera hasta el fondo. Y vamos a poner agua que no rebase lo que es la cola de la... bueno, ¿la qué? La rejita. Sí, exactamente. Y vamos a acomodarlos con la colita hacia arriba. Paraditos. Hola, bebé. Ya tenemos acomodaditos nuestros tamales de mole y ahora voy a hacerlos de dulce. Aproximadamente yo pongo lo que son tres puñitos de azúcar. Ustedes van probando qué tan dulces los quieren. Vamos a revolver. Agregamos la puntita de cuchara de royal o de polvo para hornear. Y el color amarillo. No todo un sobrecito, es poquito nada más. Ahora sí vamos a añadir un poquito de té de canela. Y cuando encuentren esta consistencia vamos a agregar lo que es la manteca. Si les hace falta té de canela pueden utilizar el almíbar que trae la lata. Agregamos otro poquito de té. Y vamos a hacer lo mismo que con los tamales de mole. Podemos encontrar una consistencia suavecita. Aguadita, no muy espesa. Vean cómo la masa del dulce se hace como una mezcla blanca y del color que están haciendo. Si están haciendo los tamales rojos, se hace blanco con rojo. Ya flota. Eso quiere decir que ya está. Vamos a rellenarlos. Los tamales de dulce son más rápidos porque nada más ponemos la masa y el relleno. A mí me gusta hacerlos chiquitos porque saben más ricos. Vamos a ponerle la piñita. Y tapamos. Hemos terminado todos nuestros tamales. Nos salieron 40 tamales, 20 de dulce y 20 de mole. Vamos a ponerlos a cocer con algunas hojas de las que nos sobraron. Vamos a taparlos. Acuérdense de ponerles el centavito y el agua no arriba de la rejilla. Se me olvida su nombre, perdón. También cuando empiece a sonar el centavito quiere decir que le hace falta agua. Y le vamos a echar el agua por un ladito. Muy poquita de a medio litro aproximadamente. Tapisitos, ya casi quiero llorar de la emoción y del antojo porque ya quedaron nuestros tamales. Entonces, les dejamos una hora con 20 minutos y ya quedaron listos los de mole y los de dulce. Vamos a sacarlos a ver qué tal nos quedaron. Aquí va uno de mole. Y no me vayan a decir, chapis, te vas a quemar porque no importa. Aquí tengo unos de dulce. Hay que cumplir con lo del... El día de la canelaria que me tocaron los muñequitos. Vean los de mole. Cómo se despegan de la hoja. Están suavecitos. Ay, ay, ay. Ya está. Se me está haciendo mucho, mucho agua la boca. Aquí están los de dulce. También se despegan muy bien de la hoja. Y vamos a probarlos, chapisitos. Nosotros ya dejamos que se enfriaran un poquito los tamales porque siempre me ando quemando la boca. Y ahora sí, chapisitos, hagan sus tamales. A ver, vean cómo les van a quedar. Esta es la consistencia de los de dulce con piña. Muy ricos. Ahora van los de mole. Están esponjositos. Así como les digo que tienen... Son como mojaditos. Estos tamales no son secos. Son suavecitos. Quedaron muy ricos, chapisitos. Ahora sí ya aprendieron a hacer estos tamales mexicanos. Yo me voy con todo gusto. Me despido de este video. Regálenme muchos, muchos, muchos likes. Y que les queden sabrosos sus tamales.